Monfaña. No, eso fue anoche que vino una agua que no cayó aquí, pero cayó en la zona. Y el ganado de ordeño estaba junto con la vaca que está empreñada. Las vacas se alojaron, como ustedes ven allá, bajo una matemango. Para que vino una llovina fue que cayó aquí, no vino el agua y le cayó ese rayo y mató 17. Mis vacas, ahí hay vacas que valen más de 100 mil pesos. Nunca he visto aquí en la región nuestra una tragedia de esa magnitud. Pero nada, contra Dios no podemos hacer nada. Lo que tenemos que es tratar de avanzar y unificar los esfuerzos y apoyar. A 300 metros les rompió los celulares a los morenos que estaban en la casa. Por suerte, no los mató a ellos porque los tenían cargando. Que fuera bueno también que los dañadores también no estuvieran ahí, porque se perdió cosa material que no fue vida humana. Porque eso se repone. Aunque cuesta lo que cueste, se repone. El caso es lamentable en un sentido por la fecha de los animales, pero hay que dar la gracia de Dios porque él está vivo y sus familias, los empleados. Nosotros somos el Ministerio de Agricultura y ya hemos hecho un levantamiento. Incluso ya el encargado que tuvo aquí, Castro Los Rivas, que es el encargado de la zona agrícola, le mandó un dato preliminar a la gobernadora y a Johnny Díaz, que es el encargado de la zona agrícola. ¿Qué causó la muerte de este ganado? Fue un rayo, según lo que se informa y se ve que fue un rayo. La vaca estaba en otra seca, parece que pasaron a esta seca y anoche estuvo lloviendo, tomando mucho y un rayo cayó. Él ya estaba bajo la mata de manos y la muerte de la mente, la formidaron. ¿El nombre suyo es? Mi nombre es Jardis Pérez, esta ha sido una pediga millonaria que ha pedido su señor, porque morirse y matarle un rayo y 17 cabezas de vaca no es fácil. Para una gente que esté echando hacia adelante.